Proproducciones Gasper Para que usted baile y goce en este programa Vamos a gozar con una cumbia sabrosa para iniciar a bailar ¡Te venga con sabón! ¡Te agarremos cumbia! ¡Sale! ¡Se llama una cumbia bonita! ¡Ella sabe, sabe! ¡Aquí iniciamos! ¡Inice! ¡Me dio ritmo! ¡Que nos acompañe a famosos Angelitos! Toda la organización Sonrisa ya presenta con la dinasía. Pro-producciones Raspera. Moradilla, Zanahoria y su esposa Fláquez Vera. Toda la gente del Club de la Inmensidad. Es lo suave. Venga la cumbia cholita. Toda la gente de Colonia del Sol. Paraigar el mamado y su comitiva. Llegaron los pecorinos de Charco. ¡Ay! Vinicius. ¡Romanicius! ¡Venga rico! ¡Rico, rico! ¡Sobraso! ¡Venga la regazza en TV! ¡Ay! Vamos a venderle el sentimiento y el sabor. En este bonito programa ¿Eh? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Para la mañaca Serena en el cepillo Mi compadre Wacha Todo lo que se hace Perroviado Y yo presente Con la dinastía no pe ¡Ay! ¡Au! ¡Qué bonito acordeón, ¿eh? ¡Sabe! ¡Qué ritmo! El angelito JB ¡Ay! ¡Sabe, sabe, 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 sabe! ¡Ay! ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! Para el famoso Coque ¡Ay! ¡Sobroso! Quien se acompaña el señor Guillermo Toda la gente de las antenas ¡Sin oficia! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ricos! ¡Sabroso! ¡Felices! ¡Ay! ¡Chulo el acordeón! ¡Qué bonito acordeón, eh! ¡Ay! ¡Qué bonito acordeón! Bueno, mi cabrón es lo que tengo La voz y su esposa Y es presente ¡Ay! ¡Ajá! Proproducciones Gasper 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 Que te quiero de verdad Ven a bailar De la tuya ventajada Se va Toda lista sábado 25 de marzo A pensadilla certeza Soy un escandaloso La sorpresiva la banda R5 Estadio México Los 15 años de Yoseli García Que bonita cumbia Estamos bailando y gozando Hoy en ese bonito programa Con toda esa comitiva Hoy El primer día viene mi canal Sonido Pancho Y lo vamos a hacer de la siguiente manera Para que usted baile y goce Y lo vamos a hacer con ritmo sabroso Una de las melodías que agarramos Un día que estuviera compartiendo Con mi carnal Unimix Ayer en el bañal olímpico Y para la primera vez Que me dirigieron unas bonitas palabras Que le daba gusto Estar en ese bonito programa Super especial Saludo para los panchitos de la presa Que ya nos acompañan Lo agarramos y lo gozamos de esa manera Para que lo baile y lo goce la banda Y lo disfrute Cuando tú sientas las notas modernas de este mambo Esta melodía vivirás Mi mambo Mi mambo Mi mambo es para bailar Vamos a abrir el ron de baile y lo goce Lo disfrútenlo Que venga el mambo Cuando tú sientas las notas Que venga con sabor Madres de mambo Esta melodía vivirás Oye Mi mambo Mi mambo Mi mambo Mi mambo es para bailar Ahora Y ya no le agarre el mambo Y la comitiva Sí Champarrita Jenny Toda la comitiva de los perros viados Ya presente hoy Vamos a mostrar A bailar el mambo Ahora Que venga el mambo Ay Mi compadre Toque Va a bailar El alejón también Organización sonrisa Echale mi pote Bueno, todo lo bueno del callejón Dejame el chino pato El caruco, el cerofo Y todas las EACHI El centro Y todos los que faltan Los doy presentes Cuando dan a la voz Antetamelo del famoso moho Y siempre en la barracomanía En carro venimos O sin carro nos damos A bailar Salen Vamos para gozar Ay Y dice Sobroso En el ritmo Ay Venga la descarga Venga la descarga Venga la descarga del pombo Ay Suéltalo 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 El mambo El mambo No tiene eco El mambo El mambo El mambo No se borra El mambo Sobroso El mambo El mambo Echame tantito aquí ¿No compadre? El mambo El mambo El mambo El mambo Exacto El mambo El mambo Salen El mambo El mambo El mambo El mambo, ¿qué cosa? El mambo, la gente del Club Nueva Invencidad El mambo, los acompaño Manuel de Puerto Rico El mambo, el mambo, el mambo El normal, el famoso Vale El mambo, el mambo, el mambo ¿Qué cosa? El mambo, ¿qué cosa? El mambo El mambo, el mambo El mambo, el mambo El mambo, el mambo ¡Sigue! Tú bailarás al sol de ritmo humano Y aquí lo escucharás bien armonizado El mambo Otro cachito para toda la banda, ¿eh? Vamos a gozar El mambo, el mambo ¡Sobroso! El mambo ¡Échale sonrisa! El mambo ¡Al pelito, júntame! El mambo, el mambo ¡El mambo ¡El mambo! ¡El mambo! ¡El mambo! ¡Qué bonito dice! ¡Qué bonito dice! ¡El mambo! Llegó el famoso Mambo ¡El mambo! ¡El mambo! ¡Todo la organización los perros mirados! ¡Ay! ¡El mambo! ¡Eh! Y aquí lo escucharás bien armonizado ¡Ontro, mi mambo! ¡Mi mambo! ¡Mi mambo! ¡Mi mambo para bailar! ¡Se va! Ya la borré compadre ¡Se va! Que bonitas melodías, bailamos y gozamos hoy. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! El amor que tanto quería... Pro-producciones Gasper.